Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, estimados, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Una consulta. Sí, sí. La clase del viernes pasado aún no se ha subido a la plataforma, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de revisar si ya subieron el... Buenas noches. Buenas noches. No he tenido la oportunidad de ver si ya subieron el video del viernes, pero si usted dice que no lo ha visto es porque no lo han actualizado todavía. Ah, ok. Sería de esperar. Sí. Revisaron, quiero... Si me permiten revisar en este momento, porque yo tengo entendido que al siguiente día la suben inmediatamente. Pero ahorita vamos a revisar. ¿Cuándo revisó usted? Ahora. Ahora por la tarde, como eso de las cinco o seis. Sí. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Pero sí, ahí está ya, estimado. La del viernes. Ya está. Sí, 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 ya, ya escuché. Este voy a volver a revisar quizá porque igual consulté con un compañero y no le aparecía tampoco. Pero voy a volver a revisar. Mira, acá está, ve, eh, videoconferencia número dieciséis, formulario de usuario BBA, acá está ya. Ajá, acá va. Sí, no, a mí me salía la, el video del señor hablando. Como que es hindú. Sí, quizás hasta, hasta hoy más tarde lo actualizaron, ¿verdad? Pero sí, ahí está ya. Ah, quizás. Ok, gracias por confirmar. Ok. Vamos a dar un minutillo más que se unan sus compañeros. Creo que ya estamos en mayoría. Ok. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Tengan todos muy buenas noches. Espero que hayan descansado este fin de semana. Y espero que hayan hecho sus ejercicios de Excel, que hayan practicado Excel. Ahorita vamos a pasar el acostumbrado listado para ver las personas que están presentes. Y vamos a iniciar con el señor Adán Moteo González. Presente. Presente. Carlos Francisco Durán. Carlos Francisco, por ahí lo veo, pero no se le escucha. Presente. Ahí está. Cindy Beatriz García. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. Presente. David Antonio Pérez. Presente. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Emerson Adonay Méndez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Erika Amanda Carrillo. Buenas noches, presente. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer Michelle Estefany Cortés. Jéssica Arely Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Presente. Yo a mí, Carolina Anzora. José Eber Campos. Presente, maestro. Presente. Ahí está. José Manuel Rosales. Presente. Jocelyn Angélica Cea. Presente. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Presente, licenciado. Crisía Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Margarita Guadalupe Galvez. Presente. María Deysi de García. Presente. Feliz noche. Buenas noches. Mario Roberto Mejía. Ahí siempre vemos a don Mario Roberto, pero no se le escucha. Pero sí le veo su cara sonriente. Ahí está presente. Marvin Antonio Landaverde. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Roxana Lissette Beltrán. Y Susana Carolina Juárez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bueno, muy bien. Tengan todos buenas noches nuevamente. En la última clase, pues, empezamos ya a hacer algunas prácticas, un ejercicio de macros. Este día vamos a continuar viendo los controles de formulario. Ya empezamos con el tema de las macros para hacer formulario de usuarios. Dejamos un ejercicio el día viernes. Me gustaría saber si alguien pudo hacer los ejercicios, el ejercicio que dejamos. Era algo, era algo sencillo, ¿verdad? Porque hemos empezado ahorita a ver el tema de los formularios, pero se dejó un ejercicio sencillo. Me gustaría saber si hicieron el esfuerzo de hacerlo. Muy bien, don Carlos Durán, si nos puede compartir, por favor, para que sus compañeros vean cómo hizo usted su ejercicio de Excel. Ahorita. No sé si, sí, verdad, ya se ve. Sí, excelente. Bueno, en este caso, como usted nos explicó, debe hacer la lista de opciones, ¿verdad? Con las opciones que nos tira lo que es el, para hacerle el tipo de, como un formulario, se podría decirnos que no es un formulario. Sí. En este caso, era la opción de Hola Mundo, mi nombre y la edad. Correcto. En cada opción, pues, se tendría que haber hecho un, este, bueno, se hace en un solo módulo. Y se va haciendo la, la programación de cada botón. Sí. En este caso, el de Hola Mundo, pues, aquí está la. ¿Cómo se llama ese? Ese, 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 su Hola Mundo, ¿cómo se llama eso? Eso, ahí se me agarró porque no me acuerdo. Otro compañero ahí que le ayude a Carlos Durán. Un subproceso. Sí. Una subrutina. Una subrutina. Subrutina, correcto. Acuérdense que eso las insertamos en módulos y en módulos creamos subrutinas. En este caso, ¿cuántas subrutinas ha creado aquí nuestro compañero Carlos Durán? Tres. Tres subrutinas, ¿verdad? Exacto. Adelante, compañero. En este caso, como bien dicen los compañeros, ¿verdad? Son tres subrutinas. Sí. Una para Hola Mundo, una para el nombre y una para la edad. Ya, pues, ya cuando se termina, solamente se va desplegando, ¿verdad? En cada botón. Correcto. Me parece el nombre. Y la edad. Muy bien. Excelente. Excelente. Felicidades. ¿Alguien más que haya hecho el ejercicio? Vean que era sencillo, ¿cierto? Aquí el tema es que usted... Hola, buenas noches. Buenas noches, Jessica. ¿Nos va a compartir usted su ejercicio? Piense que sí, porque hay una diferencia con la del compañero. Ah, ok. Veámosla. Vaya. Quiero ver. Vaya, ¿ya se logra ver? Sí, ya lo vemos. Vaya, el detalle con la de él es que yo hice, vaya lo mismo, ¿verdad? Hola Mundo, mi nombre es Jessica y mi edad es 30 años, pero yo hice tres subrutinas. Entonces, no sé si eso sea algún problema. Tres subrutinas. Pero sí, está igual que el señor Carlos Durán, él hizo tres subrutinas. Perdón. Ah, tres módulos. No, este, tres módulos. Ah, sí. Correcto. En cada módulo fui poniendo cada una de las. Sí. Sí. Y, sí. Vaya, ese no es problema. Lo que pasa es que al final se va, se va, sale eso, se ve muy numeroso de código, pero en realidad es poquito. Entonces, usted perfectamente en el módulo uno pudo haber copiado todas esas rutinas que ha creado. Sí. Y le hubiera funcionado perfectamente. Ok. Entonces, esas las puede copiar, todas las de los otros módulos, las puede copiar acá en el módulo uno. Y perfectamente le van a funcionar. Si gusta. ¿Cómo se hace para colocarlas ahí? Vaya, aquí está en el módulo uno. Vaya hacia el módulo dos. Sí. Vaya hacia el módulo dos. Vaya, copie todo eso. Permítame. Pero, ajá, pero córtelo, ¿verdad? Porque ya no va a estar ahí. Córtelo. Ajá. Ahora va a ser el módulo uno y lo copia ahí abajo. Correcto. Ahora lo mismo con el otro. Lo mismo con el. Sí. Haga lo mismo. Ok. Vaya. Ya están los tres. Ahora elimine eso en módulo dos y módulo tres. Elimínelo. ¿Cómo se hace? Botón derecho. Quitar módulo. Correcto. Quitar módulo. Correcto. No me lo manda para otro. ¿Cómo cortarlo? Ah, no, no, no. Lo que pasa es que le estaba dando, sí. Sí. Estaba dando que sí, que quería exportarlo. Antes de eliminarlo o algo así. Ok. Pero me quiero ver. Le he hecho quitar módulo y aquí le doy que no. Vaya. Vale. Ahora vayas a correrlo. Sí. Sí, corre bien. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. No es necesario, ¿verdad? Se crea, por lo general, en programación se crean módulos diferentes cuando sí hay una gran cantidad de código que usted quiere repartir, ¿verdad? Porque ya en un módulo ya tiene bastantes sus rutinas, entonces crea otra. Pero en realidad, si usted lo que va a hacer es poco, con un módulo que haga, ahí está, ahí está bien. Bueno, que me alegro. Felicidades, Jessica. Este, ¿alguien más que ha hecho su ejercicio? De lo que se trata acá, estimadísimos, es que ustedes entiendan el funcionamiento de las macros y de la subrutina, ¿verdad? O sea, a mí me gusta hacer énfasis y repetirles lo mismo, porque al final, si usted domina esos conceptos, usted no va a tener problemas en entender los ejercicios y en manejar Excel, por supuesto. ¿Alguien más? Yo la hice. Usted la hizo, Jesús. Muéstrelo, pues, por favor. La acabo de hacer, a ver si está bueno. Me confirma si le sale ya la pantalla. Ahí estamos ya, sí. El segundo acabo de ver era demostrar en tres MSG Box, hola mundo, mi nombre es y mi edad es. Correcto. Ah, pues. Entonces, nada, aquí está el código. Igual, tres subrutinas, nombrada como hola mundo, mi nombre y mi edad. Y con el MSG Box. Sí, está bien. Lo ejecuto y sale aquí hola mundo. Sale aquí mi nombre es Jesús. Sí. Y sale aquí mi edad es veintiocho años. Ok. No sé si es cierto. Perfecto. Así es. Entonces, aquí trabajamos con sus rutinas. Luego, cada subrutina se convirtió en un macro que la relacionamos con cada botón, ¿verdad? Con botón de formulario. Muy bien. Excelente. Gracias, Jesús. Felicidades. Bueno, este... Que me alegro que se vaya entendiendo lo que vamos haciendo. Y de eso se trata, ¿verdad? Ahorita, voy a mostrarles un ejemplo de cómo se hace un formulario con los botones de formulario de Excel. Y quiero nuevamente explicarles el tema de los controles, ¿verdad? O sea, se recuerda que vimos que habían dos tipos de controles. Entonces, voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, creo que explicamos esto la vez anterior. Los controles de formulario. Que yo les decía que los controles de formulario se dividen en dos grandes grupos. Creo que aquí nos quedamos la vez anterior. Y les dije que habían controles de formulario y controles ActiveX. Los dos tipos de controles tienen diferentes funciones. Y, por ejemplo, si usted le da el botón derecho a uno, le va a fijar incluso que las opciones son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, los controles ActiveX. Traen una opción de ver código. Y los otros controles de formulario, eso no, ¿verdad? Porque esos no son programables. No se les puede emeter código. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Entonces, por ejemplo, los formularios que hemos hecho ahorita, que han hecho los compañeros, han sido con controles de formulario. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo entonces ahorita de parecido al que han hecho ustedes, pero vamos a ver la utilidad que en realidad tiene el poder dominar también los controles de formulario. Vamos a abrir un nuevo proyecto de Excel. Vamos a abrir un nuevo proyecto de Excel. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí la miran? Excel. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que vamos a mostrar es, en verdad, el uso de poder hacer un control de un formulario con controles de formulario. Entonces, nos piden que registremos, por ejemplo, un grupo de notas. Parecido a lo de las ventas. ¿Se recuerdan que hicimos un ejemplo de ventas con una macro? Aquí lo vamos a hacer con un formulario registro de notas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para crear una macro o un formulario? ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? ¿Se recuerdan? ¿Cómo enumerar los pasos? Es correcto. Así es, ¿verdad? Para ir más seguro a lo que vamos, entonces, es enumerar los pasos. Entonces, voy a ver yo y lo voy a enumerar. Lo voy a escribir aquí, por ejemplo. Voy a decir, para hacer esta macro, lo que me están pidiendo es que quieren que registremos el nombre el curso, el examen, el valor del examen y el valor del laboratorio. ¿Verdad? Que se... Quieren que les hagamos una forma fácil para poder ingresarlos, registrar todas estas notas. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer como un formulario para que sea práctico al usuario hacerlo. Entonces, paso uno, vamos a poner para esto, lo primero que tenemos que hacer es poner un nombre a las celdas. porque hay que saber identificar, ¿verdad? A la hora de cuando nosotros hagamos el formulario. El paso dos que vamos a hacer es que vamos a poner nombre al rango de celdas y vamos a ingresar. ¿Ok? Vamos a hacer un paso test que va a ser poner a las columnas donde se registrarán los datos. Un paso cuatro que vamos a hacer también va a ser vamos a construir una fórmula para el control para el control del registro en las filas. Un paso cinco vamos a hacer también vamos a poner una validación a los datos. Todo esto todo esto que vamos a hacer ahorita son cosas que hemos visto por lo tanto ustedes deberían de dominarla. Solo va a haber una parte ahí adicional que es la que nosotros vamos a utilizar para convertir esto esto en formulario. El paso seis va a ser Buenas noches. Buenas noches. una consulta si se pudiese hacer también un paso para poder ordenar así como lo hicimos en los meses por ejemplo sabemos que el mes de enero tendría que ir al inicio por ende ¿verdad? Si. Nosotros estamos en marzo o en abril en X en X en X mes pero ya pasamos enero y queremos meter una un valor que se nos olvidó el mes de enero entonces en ese caso para volver meterlo y que nos aparezca en enero no sé si se pudiese hacer también Si, se podría hacer lo único que eso ya es ordenamiento que usted va a tener en su tabla de registros y lo que vamos a hacer ahorita es un formulario para ingresar los datos a esa tabla de registros ese es el ejemplo que vamos a hacer ahorita lo que usted me está diciendo es ordenarlo en base a un mes Si, entonces pero eso debería de hacerse en la tabla de registro que es donde nosotros vamos a registrar los datos Bueno Vamos ahorita entonces le vamos a poner aquí un poquito de para que se vea bonito esto Ok Entonces ya pusimos como que la celda donde vamos a ingresar y ahora lo primero que tenemos que hacer para tomar esto como un registro es que tenemos que ponerle nombre a las celdas Entonces yo a estas celdas por ejemplo a esta a esta celda le voy a poner nombre esto ya lo sabemos nosotros como nombrar celda ¿verdad? nombre a esta le voy a poner curso a esta le voy a poner examen y a esta le voy a poner lab no le voy a poner todo el nombre laboratorio sino que solo le voy a poner lab luego todo este rango de celdas le voy a poner datos ok y como que estamos preparando ya el escenario para poder relacionarlo ya con un macro bueno el próximo paso que voy a hacer es que voy a insertar un botón fíjense bien acá nos vamos a la barra a la barra de programador y voy a insertar aquí insertar controles vamos a insertar un botón de control ok bueno aquí me está pidiendo ya un nombre luego se lo vamos a poner y aquí le vamos a poner a esto le vamos a poner aceptar ok entonces este es como como mi formulario que estoy haciendo le voy a poner a esto hoja uno y ya hicimos los dos primeros pasos ahora vamos a hacer un segundo paso el segundo paso que vamos a hacer es que vamos a poner vamos a poner título a las columnas donde se registrarán los datos fíjense bien aquí nosotros vamos a ingresar los datos y cuando le demos aceptar vamos a registrar en una tipo base de datos que va a ser nuestra hoja 2 ¿se entiende? entonces acá yo voy a poner los títulos de las columnas ¿me van siguiendo señores? se le quiere decir que cuando nosotros registremos todos estos datos se van a ver que se tienen que venir a almacenar acá en forma de base de datos ok dice entonces ahora dice que tenemos que construir una fórmula para el control del registro en las filas ok esta fórmula que vamos a hacer aquí señores es clave porque aquí nosotros vamos a controlar en donde tenemos que ubicar nuestros registros cada vez que los insertemos entonces le voy a poner yo aquí por ejemplo número de fila y aquí en número de fila voy a construir yo una fórmula a esa fórmula la voy a construir con la función contará se recuerdan que así la función contará verdad ok le voy a decir que cuente toda la columna a con eso le estoy diciendo que cuente toda la columna a y que le sume 1 ok y le voy a poner a esta celda le voy a poner número de fila num fila ahí estamos entonces ojo aquí verdad que es lo que hace esta fórmula fíjense que esta fórmula lo que nos va a hacer es que nos va a venir a contar en la columna a las celdas que están ocupadas nos va a dar la siguiente celda está vacía entonces quiere decir que cuando yo ocupe esta celda aquí ya va a ser tres porque la fila tres es la que está sola se entiende eso señores la clave es esta fórmula verdad la clave es esta fórmula yo después les voy a pasar a este ejercicio pero lo quiero que lo más importante es que se entienda verdad me siguen estimadísimos me van siguiendo alguien tiene alguna pregunta está todo claro por el momento no vale muy bien entonces hoy lo que vamos a hacer es que vamos entonces ya a construir nuestra nuestra macro verdad entonces nos vamos acá nos vamos a la cinta de opciones de programador nos enviamos al editor de Visual Basic que es donde escribimos código y entramos verdad ok entonces lo primero que vamos a hacer es insertar un módulo fíjense que aquí todavía no estoy usando los User Form del editor de Visual Basic todavía estoy haciendo un formulario pero de Excel entonces voy a insertar un módulo y en este módulo voy a poner mi primera sub rutina que le voy a llamar registro de notas ok ahí tenemos ya nuestra rutina y lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable en programación bueno estos tuvieron que enseñárselo desde el inicio en Excel hay hay valores hay valores constantes hay fórmulas hay funciones dentro de las constantes usted puede tener constantes y variables constantes es cuando usted tiene un valor fijo asignado a una celda o una variable en este caso x es una variable que le vamos a asignar lo siguiente fíjense bien le vamos a asignar el rango y allá le pusimos número de fila así le pusimos al rango donde vamos el control de la numeración de filas entonces con rango yo 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 estoy yo llamo un rango lo tengo ya nombrado verdad si no esto me diera problema ok aquí viene otro otro esto ya es más este aquí vamos a entrar ya a lo que es código de programación verdad que son la mayoría que se los códigos más comunes hay una cantidad de código que usted puede aplicar pero pero eso es si usted si usted se va a ser programador mejor verdad aquí lo que importante es que usted conozca el código básico para poder programar este macros entonces fíjense con hit nosotros llamamos una hoja en este caso le ponemos el nombre de la hoja aquí tenemos la hoja que voy a llamar yo la hoja 2 y le voy a decir que en la hoja 2 punto las celdas celdas x coma 1 x coma 1 es fila columna así se así es unos argumentos para llamar celdas de una hoja de una hoja de trabajo celdas fila columna y esto se refiere a la fila y columna de la tabla o sea de una base de datos que nosotros vamos a construir entonces a esto le voy a poner el rango que le asigne a esa celda la celda que nosotros nombramos como nombre luego vamos a poner bien que en la hoja 2 pero en la columna la columna 2 le vamos a poner el nombre de celda que allá nombramos como curso ¿verdad? así es si voy muy rápido solo déjenme terminar esto y les voy a explicar lo mismo en la hoja 2 celda celda fila X columna 3 y aquí le vamos a asignar el rango que nombramos como examen y por último ¿cuál fue la otra celda que nombramos? ¿se recuerdan? aquí laboratorio ¿verdad? esa era la 4 ¿cómo le pusimos a esa celda? ¿se recuerdan estimadísimo? LAV LAV correcto eso quería tomarle atención no se dejen ir por este nombre que está acá ¿verdad? usted tiene que el nombre de la celda estas son las celdas que estamos allá direccionando vean haciendo referencia a estas no son estas estos son simples simples rótulos ¿ok? entonces le pusimos LAV correcto aquí lo que estamos haciendo es que a la celda las celdas aquí las celdas en la fila que me dé la fórmula y la columna que aquí está descrita de la hoja 2 acuérdense que la hoja 2 es esta aquí donde tenemos las filas ¿vean? y columnas ¿ok? a esas yo les estoy diciendo que me le asigne estas celdas van a ser igual rango nombre ¿cuál es el rango nombre? el rango nombre es este lo que yo voy a poner acá la celda curso es esta la celda examen es esta la celda LAV es esta ¿ok? entonces ahí ya 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 le dije que me vaya a registrar allá estos datos y luego después de registrado voy a decir que me mandé un mensaje le voy a poner registro exitoso ¿verdad? este este es el que hemos estado practicando y luego aquí viene otro código nuevo donde yo le voy a decir que a ese al rango de recuerdan que a todos a todos los datos todo ese rango que vamos a ingresar le pusimos un nombre a todo y le pusimos datos le voy a decir que el rango datos me lo ponga en blanco porque ingresé los datos ¿verdad? y le voy a decir algo más por aquí le voy a decir que la celda C4 le haga un select ¿qué sería este select en este caso señores? vamos a ver si entendieron las propiedades eventos y métodos este select es un método le estoy diciendo mire seleccioneme esta esta celda C4 bueno con esto tenemos construido ya nuestra subrutina regnotas ok si nosotros ok ahí estamos me voy a pasar entonces ya a donde tengo mi hojita y acá lo único que me quedaría es asignarle a este botón que yo ya lo puse botón de formulario ¿verdad? botón de formulario lo que voy a hacer es que le voy a asignar una macro entonces ya se dio cuenta que hay una subrutina o macro que se llama regnotas señalo y le doy aceptar ok está todo claro hasta aquí señores ¿se entiende el ejercicio que estamos haciendo? entonces cuando yo empiece a registrar acá mis datos voy a dar aceptar y él me los va a ir a registrar acá aquí me los tiene que registrar en esta tablita ok vamos a empezar entonces por ejemplo Josué hizo el curso de Excel básico en el examen tuvo nueve y en el laboratorio tuvo ocho ok le doy aceptar me dice registro exitoso aceptar lo pone en blanco todo y se ubica en la celda nombre como que pidiéndome un nuevo registro vamos a ver si lo insertó ahí está ¿verdad? nombre Josué curso examen laboratorio ¿estamos? y no es precisamente yo estaba ubicado aquí ¿verdad? porque estaba ubicado aquí entonces aquí el truco o lo que hay que hacer el control está en esta fórmula ¿verdad? ¿se entiende estimados? ¿está fácil? ¿está fácil cierto? sí ¿verdad? y entonces usted aquí también le puede poner usted le puede poner aquí validación de datos ¿verdad? voy a buscar por aquí teníamos teníamos hicimos un ejemplo donde pusimos esos datos quiero ver hicimos un ejemplo bueno por lo que lo busco mejor lo hacemos aquí a pie por ejemplo por ejemplo aquí en G voy a poner yo nombres y aquí voy a poner cursos si usted quiere validar esos datos que nos ingresen otros datos diferentes ¿verdad? vamos a poner algunos nombres ok y vamos a poner por ejemplo algunos cursos ok vale entonces acá lo único que nos falta es validar acá nuestras celdas eso ya ustedes son expertos en hacer eso vamos a poner aquí vamos a poner un nombre más por ejemplo para validar las celdas bueno usted ya sabe que vamos a quitar esta barra aquí que me está haciendo esto pues vamos a datos ubicado en la celda ¿verdad? validación de datos una lista y el origen es solo los nombres ok y en curso validación de datos una lista el rango es solo los cursos aceptar ok aquí no ha cambiado nada señores nos vamos a nombre lo único que ahora no voy a poder poner cualquier nombre sino que solo los que están acá igual los cursos y las notas de los exámenes ocho le vamos a poner y siete aceptar registro exitoso aceptar nos vamos a la hoja dos y ahí está ok hay alguna duda estimadísimos o queda claro yo solo una pregunta en caso que no se que no se llenen todos los rangos dará error o solo los deje en blanco en caso que que no se que solo datos dice aquí ajá sí correcto ah sí no ahí lo va a dejar en blanco también verdad ok ahí entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que poner validaciones verdad por ejemplo aquí dejo las notas en blanco lo que usted está preguntando verdad vea lo dejo en blanco ok ahí ya es otro código de programación donde usted lo tiene le tiene que decir mire este no permita que esas celdas vayan en blanco verdad usted tiene que que obligarlo a que a que ingrese algo eso lo vamos a ver ya este cuando estemos construyendo un formulario ya allá en el editor de Visual Basic aquí se puede hacer también usted puede hacerle ahí una rutina para que le valide y le diga que no que si es la celda en blanco que le tire un mensaje bueno sencillo verdad señores sencillísimo esto es como que sale la paleta a un niño ok nos faltaría entonces acá estimadísimos si usted quiere este bueno esconde esto verdad esconde esconde también esta fórmula para que solo le quede esto y esto mismo le funcionaría para el número de columnas que usted quiera si aquí quiere más columnas igual le va a funcionar nos quedaría entonces acá guardar el archivo verdad pero lo vamos a guardar como como hemos dicho que tenemos que guardarlo para que se vaya con las macros estimados como libro de excel para macros libro de excel habilitado para macros correcto guardar ahí ahí está ok bueno aquí vimos y aquí usted igual puede ponerle otras cosas más bonitas verdad para que se vea tipo formulario por ejemplo así como hicieron los anteriores que le pusieron un cuadrito así verdad le pueden quitar todo este cuadriculado para que se vea bonito les comparto este archivo estimadísimo si por favor ok bueno vamos a compartirlo me avisan cuando ya lo tenga ya lo tienen dale muy bien bueno vamos a continuar entonces acá voy a seguir compartiendo mi pantalla que es en la que estamos trabajando verdad bueno entonces ahora el siguiente paso que tenemos que hacer estimados es construir ya un un formulario pero ya un formulario del editor o sea estos formularios ya son más completos verdad acá en un ejercicio anterior en una clase anterior les mostré este que en el editor este es el que acabamos de hacer nosotros podemos insertar módulos que es esto que acabamos de hacer y podemos insertar formularios ok entonces en este caso vamos a insertar un formulario ven ojo que esto no es un módulo verdad esto es un formulario él lo divide de esa manera acá vea aquí tiene usted sus módulos que es donde va todo su código y aquí tiene usted sus formularios son dos cosas diferentes se entiende y entonces visual basic for application entiende este formulario para él que es este formulario señores ayúdenme que a mí ya se me olvidó para visual basic como le llama él a este formulario ayúdenme estimadísimos un objeto no es correcto así es para visual basic él eso no es un objeto entonces dijimos que los objetos tenían métodos y propiedades y eventos y eventos correcto métodos propiedades y eventos este entonces este formulario es un objeto que tiene sus métodos sus propiedades y sus eventos no todos los objetos tienen las mismas propiedades ni los mismos métodos ni los mismos eventos ok cómo vamos a identificar nosotros dónde están los métodos dónde están las propiedades dónde están los eventos ahorita se los digo aquí estimados que les prepare también presentación ok ahorita están viendo mi pantalla la voy a compartir toda para que podamos ver simultáneamente toda la pantalla cuando digo todas pueden ver todas las pantallas que yo tengo abiertas ok están viendo la presentación sí sí ok entonces ahí lo que hemos hecho es que hemos insertado un formulario entonces esto entonces fíjense bien lo que hicimos es insertar un formulario y acá está esto para que ustedes no se pierdan vean este es un el formulario es un objeto bueno en este caso este objeto se llama combo box 1 verdad este formulario es un objeto lo que usted puede el objeto lo puede localizar en la esquina superior izquierda y eso lo hacemos cuando nosotros le damos doble clic al objeto y se fija usted que acá está el nombre del objeto y el evento está en la esquina superior derecha en este caso ahorita hemos abierto el evento clic del objeto formulario ok porque porque es un evento porque cuando yo le di clic él se abrió y me dijo ajá y que ajá ahorita que va a ejecutar usted con el evento clic ok y los métodos eso a lo que yo a lo que voy a reaccionar en este caso user form un form en este caso user form lo que sucede es que user form no tiene métodos entonces tenemos que insertar aquí otro objeto para explicarles los 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 acá los métodos esto no tiene eventos pero si tiene propiedades también que la ventana de propiedades la vemos acá en la barra de herramientas vea entonces este formulario tiene aquí tenemos que insertar otro objeto para mostrarles los métodos este tipo de objeto no tiene métodos pero si ya vimos que tiene eventos uno de ellos es al darle clic y todos estos que aparecen aquí son eventos o sea que va a suceder cuando se active el formulario que va a suceder cuando le doble clic al formulario son de los principales eventos que va a suceder cuando yo oprima la tecla hacia abajo estando en el formulario que va a suceder cuando yo le de scroll al formulario etc etc todo esto son los eventos de este objeto formulario y las propiedades son estas que están aquí en la caja azul en su esquina en su parte izquierda todas estas que aparecen acá son propiedades que usted puede cambiarle a este gran objeto ok puede cambiarle el tipo de letra el color este puede cambiarle el el background y hay ciertas propiedades que son las más importantes verdad son porque no todas las propiedades se ocupan pero si hay así como eventos hay algunos que son los que más se utilizan así hay propiedades también que son las que más se utilizan bueno lo que tocaría acá es empezar a insertar controles y pero nos vamos a quedar hasta aquí señores vamos a guardar esto para utilizarlo mañana nos vamos a quedar hasta aquí ya les compartí el archivo por favor hacen un ejercicio similar mañana vamos a continuar ya viendo este más controles que son los que vamos a utilizar en el los formularios user form pero ya del editor de visual basic ok vamos a ver mañana entonces más controles las propiedades principales y los eventos principales que es lo que más se utiliza algo a tener en cuenta es que esos controles que vamos a describir ahí creo que ya les expliqué la diferencia entre los controles que usamos en la hoja de Excel ahí vamos a ver que la diferencia que hay entre ellos y todos los que se usan ya en los user form desde el editor son controles ActiveX bueno nos quedamos aquí señores tengan muy buenas noches cualquier duda la aclaramos el día de mañana buenas noches ok buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches solo me ayuda con la asistencia ya entre algo tarde Michelle Stephanie si correcto muchas gracias muy amable ok ahí está tengan buenas noches todo gracias 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 gracias